Esta es la historia del hijo de Puyah, Doña Puyah, por si acaso. Mucho cuidado con el hijo de Puyah, que el hijo de Puyah quiere beber. Cuando bebe busca problemas, el hijo de Puyah quiere beber. Todos en el barrio están asustados, que tienen un guille de guapetón. Cuidado con el hijo de Puyah, cuidado con el hijo de Puyah. Y todos en el barrio saben que la cintura lleva un cañón. Que se parece a perro navaja, con su sombrero de medio lado. Que se esmaldado cuando se ríe, le brille el llete por todos lados. En el barrio están asustados, que tienen un guille de guapetón. Cuidado con el hijo de Puyah, cuidado con el hijo de Puyah. Y todos en el barrio saben que la cintura lleva un cañón. Mira donde viene, el hijo de Puyah. Me está mirando mal, el hijo de Puyah. Míralo ahí, míralo ahí, el hijo de Puyah. Está buscando problemas, el hijo de Puyah. Me lo encontré en dos lejos, el hijo de Puyah. Ya me quito la jeva, el hijo de Puyah. Y nadie hace nada, el hijo de Puyah. Contigo se la va a apuntar, el hijo de Puyah. Y por ahí viene el mar. ¡Mambo! ¡Apinchándolo! ¡Duro pa' qué? ¡Duro pa' tumbar! Cuidado que por ahí viene El hijo es puya Quiere buscar problemas El hijo es puya Me está mirando mal El hijo es puya Conmigo se la va a apuntar El hijo es puya Tiene un guille de guapo El hijo es puya Añazco ya llegó El hijo es puya Me la encontré en dos lejos El hijo es puya Y me quitó las evas El hijo es puya Conmigo quiere pelear El hijo es puya Y nadie le hace nada El hijo es puya Todos le tienen miedo El hijo es puya Conmigo quiere pelear El hijo es puya Y por ahí viene el mar Aguanta que Aguanta este sabor Africano, africano, africano Dale, 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 medio Dale, 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 medio Ahora Baroneo, baroneo, baroneo Ya me quitó las evas El hijo es puya Y nadie le hace nada El hijo es puya Me está mirando mal El hijo es puya Conmigo quiere pelear El hijo es puya Y míralo ahí Míralo ahí El hijo es puya Le voy a meter la mano El hijo es puya Porque quiere pelear El hijo es puya Y ahora viene el mambo El hijo es puya Yo me mando Eso le gusta Les va a gozar que llegamos Les va a gozar Les va a gozar que llegamos Dale, las mujeres solteras Las mujeres que no tienen marido Las mujeres que pueden ver cintura ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las mujeres solteras, solteras ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora es ¡Apícame la banda! ¡Ahora! Me gusta, me gusta, me gusta Que hijo es puya